Ese carnal, feliz año papito, que ese taparrabos siga disminuyendo de tamaño con relación al culo que eres, ¿y o qué? Ahora que papi, ¿cuál feliz año ni que la malincha domesticándote la criadera de viejos que traes cargando, mijo? ¿Ahora de qué española no gediondo sacaste ese pinche festejo, mijo? ¿A verdad, pendejo, que se siente que te derrama en el balde frío de tradición sin aviso previo? Así yo te hubiera mandado a la verga con tu pinche mi clan donde el sin vacunas te cruza por el río para después llegar al nivel del pendejo jaguar que te persigue pa' tragarse tu corazón. Desde ese pinche día ya no volví a dormir porque veto a saber si el tubo que le ofrendé a mi abuelo le sirvió para rifarse el tiro con el jaguar y si... No, ese jaguar sí es pasadito de verga con la víctima, ¿eh, mijo? Y más si tu vejete está igual de pinche todo rancio como todos los blanquitos patas que sudas que traes contigo. Oye, si no había pensado eso, mijo, ¿qué tal que mi abuelo no se bañó antes de entodotiezarse y el pinche olor a rancio hace que el jaguar lo detecte a kilómetros de distancia? Es que sí, papi, al chile con ese olor a culo sudado que se cargan todos tus parientes hasta los mismísimos ovnis que detectan, hijo de tu puta madre. ¿Ves? ¿Ves cómo eres mierda? ¿Por qué no me aventaste ese dato también cuando puse mi pinche ofrenda, mijo? Si ahí tengo jabones pa' que el pinche vejete se oculte mejor del pendejo jaguar, hijo de tu puta madre. Ah, pues no me preguntaste, culero. Yo como voy a saber, está bien que Leo mentes, pero tú también con tu granja de bichos que traes por cabeza le hace transferencia a mi señal telepática, mijo. Oh, hijo de tu puta madre. Bueno, volviendo al tema, entonces ustedes no celebran el año nuevo o cómo se reinventan o cómo le dan fin y reinicio a su pinche calendario. Ah, pues es que nosotros tenemos varios y variados calendarios, papito chulo. Ahora, ¿cómo van a tener varios? Sí, papi, déjate ilumino. Mira, el primer calendario se llama Siopo Wally. Este trae 19 meses de 20 días que si lo multiplicas te dan 360 días. Los 5 días restantes que sobran los usamos pa' tirar hueva y el resto. Ah, pues ese está el pedo, mijo. ¿Ya pa' qué le haces a la mamada con más calendarios? Ah, pues es que el segundo calendario solo lo podemos acá descifrar los gobernantes y los sacerdotes ya que no es apto ni pa' españoles ni pa' pendejo, ¿verdad? Digo, sin ofender a los pendejos. Nah, no te preocupes, papito chulo. Entiendo que no es nada contra los pendejos. O sea, ¿cómo? Sí, güey. En este calendario que te digo, los dioses me avisan de los fenómenos naturales y astrológicos. También podemos saber el tipo de persona que eres dependiendo el día en el que naces. Ah, a ver, ¿por ejemplo? Pues sí, por ejemplo, los bastardos que nacen en eclipses o así. Yo ya sé que están malditos o que andan bien vampirescos. Dependiendo el día en el que naces. Por ejemplo, tú has de haber nacido en el día del piojo porque te abundan, hijo de tu puta madre. Ah, no mames, güey. O sea que si ustedes traen dos calendarios, ¿traen dos años nuevos? Ahora esa mamada, te digo que los pinches piojos ya te están carcomiendo la mollera, mijo. A ver, mi placenta trunca. El primer calendario es pa' la vida cotidiana. El segundo calendario es para la gente importante, pa' los pesadotes como yo. Pero da la pinche casualidad que una vez cada 52 años estos dos calendarios coinciden. Como que una vez cada 52 años matemáticamente coinciden exactamente así la cifra. Entonces esta coincidencia me da lectura de que cada 52 años termina y empieza una nueva era. Ah, ya. O sea que su año nuevo es cada 52 años, se podría decir. Ah, ándale. En idioma pendejo, si yo tuviera que hablar como pendejo, así lo diría. Ah, bájele de huevos, mijo. Pues al chile qué flojera festejar cada 52 años un año nuevo. Nah, habrías de ver, mijo. Es una fiestota bien armadota, bien folclórica y el resto. No me digas. ¿Ustedes haciendo un circo de maromamadas para un pinche festejo casual? No me digas. No, sí te digo de huevos, Padre Santo, que sí te digo. Haz de cuenta que le llamamos el día del fuego nuevo porque como es el fin de una era, ya no sabemos si el sol se va a volver a decidir a salir. Si ya no sale, pues ya nos cargó la verga, pero si sale, pues festejamos. No mames, o sea que hasta al pinche sol lo obligan a participar en sus mamadas. Espérate, ¿conoces el cerro de la estrella? No ubico, Padre. Ah, pues en este pinche cerro que te digo se proyecta la famosa estrella de la constelación Playides. Y ahí su nombre, el cerro de la estrella. Ah, pues qué bueno que me dice ese porque sí te pregunté. Bueno, pues cada 52 años, cuando la pendeja estrella se aparece, procedemos a sacrificar un preso de guerra y en su pecho encendemos fuego para que el sol nos haga el favor de volver a salir. No, pues ya me imagino al pinche sol zurrándose del hombre el hijo de su puta madre para que pasen 52 años y poder participar en su pinche año 52 Quetzal Fest. No, espérate, porque ahí no termina el desmadre. Ah, o sea, hay más. Sí, güey, pues te digo, la gente sube al cerro de la estrella con sus antorchas para llevarse tantito de ese fuego a su casa y darle la bienvenida al nuevo ciclo. No, pues ahora sí que está cabrón, ¿no? Bueno, pues de todos modos, dame mi abrazo, pendejo. Feliz año, ¿sí o qué? Ah, sí, pero para eso faltan 52 años, te acabo de explicar. Sí, sí, entendí tu pinche evento patrocinado por el sol, mijo, pero abrázame, abrázame, hijo de tu puta madre. Los católicos somos otro pedo, no nos andamos con tanta mamada, celebramos cada año, abrázame. Está bien, ven, arrímame la pepa. Eso, cabrón. Pedro, Pedro. Sí, 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 patrón. Si yo me extingo antes que tú, ahí te encargo que le bajes tantito fuego del cerro ese que dice este carnal a mi familia, ¿sí o qué? No mames, patrón. Si eso va en contra de nuestra religión. Por eso, hijo de tu puta madre, haz lo que te digo. Estos güeyes saben cosas. Abrázame, mocte, abrázame. No me sueldes, babito chulo. Ya estuvo, patrón. Pero pues al chile yo sí me voy a subir a ese cerro de la estrella con una cruz. No vaya a ser la de malas. ¿Qué tal que ese fuego es del mismísimo, diablo? Sí, güey, como quieras, a latigazos y con la corona de espinas. Bien equipadote con el outfit completo del mismísimo. Pero de que te encargo ese pedo, te lo encargo, ¿sí o qué? Cámara, ya quedamos, patrón. Feliz año. Feliz año, papito chulo.